¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Con que lo esquivaste, eh! ¿Acaso eres un gallina? El dos se voltea y le conecta a Luffy y treme dos swing en forma híbrida mandándolo volar. Luffy lo resiste pero el Yonko le lanza un rayo láser que explota junto a él. Kido se eleva y lanza un brutal ataque con su mazo que conecta de lleno contra Luffy. Zoro se caga. ¡Yo también! Kido crea un pokecubo de metal. Luffy usa Chambles y captura a Zeus en el pokecubo de metal. ¡Big Mom se caga! Zoro rebana Prometheus con su corte de llamas provocando que la Yonko azote contra el suelo. ¿Kidler ataca a Napoleón separándolo de su madre? Kido ataca a Big Mom con unos palillos que no le hacen nada pero llaman su atención. La Yonko azota a Kido contra el suelo pero éste le eleva por los aires. Luffy lanza una enorme roca mandándola a volar. ¡Big Mom queda la isla flotante de Unidas Chima y no hay nadie que le ayude! ¿Este será el fin de Big Mom? ¡No lo creo! ¡Fin! Si te gustó este video déjanos un comentario acá abajo en la caja de comentarios, danos un like o un dislike, compártelo con todos tus nakamas y si te gusta mi trabajo te invito a que pases a mi canal de YouTube Full Haki Marco One Piece en Español para ver la review completa. Yo soy Full Haki Marco y nos vemos en el próximo video de The Last Project.